...y dos negativos para el conjunto de Johan Cruyff. Vamos rápidamente con las alineaciones que presentan ambos conjuntos. El Real Madrid, que forma de inicio con Buyo, Chendo, Villarroa... Cosa que es tranquilizador, puesto que está haciendo... Y ahí lo indican los tréconos de contra que llevan. Desde esta parte del área le sería más cómodo, pero bueno, la distancia sí, es óptima. El plano desde esa microcámara colocada dentro de esa capacidad de casi 18 metros cuadrados, que es una portería de fútbol, el disparo del... Realmente es positivo porque su labor dentro de ese centro de campo, ahí como primer stopper, es francamente interesante. ...de contraataque llegada por el Barça, que solo ha salvado en última instancia... ...libertad del movimiento, Emilio Butragueño, actual máximo goleador del campeonato español con seis goles. Está un poco mermado por su obsesión de tapar un poco la espalda de Cuema. Se le ve sin... ...de Mari Vaquero. Después bien de Francisco Javier Villarroya, el balón largo para Cristóbal, llegó antes Manolo Sanchis. Ya incluso esta misma temporada ha adelantado sensiblemente su posición. Ronald Koeman. En viajo al fondo. ...falió Laudrup. Y quien no falla en esa recepción es Butragueño, el balón para Sanchis. Manolo Sanchis. Estoico. Mientras que el Real Madrid solo ha tenido un... ...que conviene el cuerpo, conviene. Yo creo que se le podría seguir algo más. Juega el fútbol club Barcelona por Ronald Koeman. Vamos a ver de qué manera reacciona el equipo de Jokan Cruyff. Que eso es lo que le ha ganjado a la mayoría de las tarjetas. No el juego viril, sino más que nada las marrullerías de las que hace gala en infinidad de ocasiones. A punto de cumplirse en el minuto 28 de esta primera parte. Tele Madrid en directo desde el Estadio Santiago Bernabéu. Mari Vaquero se anticipó. Fernando Hierro juega al Real Madrid por mediación de Sanchis. Robert Prosinecki tiene... Tele Madrid en directo desde el Estadio Santiago Bernabéu. Vale el 1-0. Ha establecido Prosinecki en lanzamiento de falta directo en el minuto. Estamos viendo dos sistemas bastante calcados. Bastante calcados. Y bueno, pues hasta ahora mucho ritmo de colgarse bien. Veremos a ver en la segunda parte lo que va a quedar de todo ello. Por el derroche, por el esfuerzo que están empleando ambos equipos. Minuto 40 y medio de esta primera parte. Juega el Barça por mediación de Cristóbal. Recuerden la disposición táctica del equipo de Jokan Cruyff. Cuatro hombres en defensa. A la derecha está Cristóbal. A la izquierda como laterales está Juan Carlos. En el medio campo Vaquero, Laudrup, Amor y Bekiristein. Stoikov que a punto se ha podido aprovechar. Ha estado en un tris de aprovechar esa cesión. El error grave del búlgaro. Pero bueno, desgraciadamente para él, afortunadamente para los madridistas, no está... Villarroya. Uribe Velázquez. Queda por concluida esta primera parte. Recuerden, marcó en el minuto 19. Robert Prosinezky, Real Madrid 1. Fútbol Club. Aplicador complicado como es el que campea en estos instantes. En el marcador, recuerden, en el electrónico del Santiago Bernabéu. 1-0 para el Real Madrid. Marcó Prosinezky. Minuto 19. Eso significa que el Barça está a 8 puntos del Real Madrid. Manolo, las dos sustituciones... Villarroya. Luis Milla. Manolo Sanchi. Migue, sigue. La presión de Stoikov. No nos puede cegar en cuanto a ver que es un equipo con juego. Y un equipo que tiene que ir para arriba. El problema es este, el tema moral, el tema de confianza, que es lo que le lleva a los equipos a irse descolgando. No porque no tengan categoría, no tengan calidad. Yo creo que es el problema ahora mismo del Barça. Haber perdido una serie de partidos seguidos. Y bueno, pues estar en esa situación para ellos es preocupante. Un problema histórico en Camp Barça. Ese es George Hagi. Ha combinado con Emilio Butraqueño de nuevo encarando a Ronald Koeman. Se iba el buitre. Allá a la calle. Y Ronald Koeman ve solo la tarjeta amarilla mostrada por el colegiado guipuzcuano Joaquín Uribe Velázquez. Bueno, en la línea de Uribe. En la línea de la incongruencia. El balón ya se ha puesto en juego la segunda sustitución en el Barça. Por un lado, cubrir la vacante de Juan Carlos. Y por otro lado, el tratar de seguir arropando a Koeman, que verdaderamente es bastante colador. Es un jugador brillante en aspecto ofensivo. Pero defensivamente es una preocupación. Tiene que serlo constantemente para... Esa posición a Laudrup. Lo cierto es que ha habido contacto. El señor Uribe Velázquez ha tenido que hay pena máxima. Ronald Koeman dispara y gol. Empata el FC Barcelona. En el minuto 11 de la segunda mitad. Ronald Koeman. La alegría para los blaugranas. Los boys or nois. Una mínima representación aquí en el Bernabéu. Que lo festejan. Es el cuarto penalti. Que pintan a favor esta temporada al Barça. Ha fallado tan solo uno. Y no ha sido este frente al Real Madrid. Un gol tirado. Y que, bueno, pues, verdaderamente hoy ha cumplido un poco... El banquillo. Los integrantes del banquillo del Real Madrid. Realizando ejercicios de calentamiento. De acondicionamiento de los músculos para saltar el terreno del juego. Cuando Rondo Miranti... Dominando. Yo creo que en pocos momentos se ha hecho con el partido. Ha estado atacando muy bien. Ha recibido contraataque del Barça. Pero no ha sido el equipo dominador de la situación. Ha tenido, pues, la habilidad de meter el gol. Y después, sin embargo, el Barça no ha aprovechado sus oportunidades. Ahora mismo podremos decir que el resultado es cuanto menos positivo para el Real Madrid. Según lo que estamos viendo en el campo. Ronald Koeman. No creo que queda de todo ello. Jorshagui se ha ido de su marcador. No pudo salir del segundo control. Quien sí sale en contraataque Ronald Koeman. Micael Laudrup. Está perdido de un punto. Pero ahora mismo, posicionalmente, ahora mismo en el campo... Cuando el capitán blanco... Al que ahora le tiene más ocupado el marcaje sobre Micael Laudrup. Sanchi subiendo más al ataque en esta segunda mitad. Quinta. Quinta. Cartulina amarilla. Puesto que Ferrer vio dos. Koeman otra. Y Nadal otra. Cuatro para el Barça. Con la expulsión de Albert Ferrer. Y esta la primera para el Real Madrid. Se ha cumplido. Y en absoluto trabó a Butragueño. Que por la lógica inercia, sí golpeó contra el Blaugr. Sanchis. Ha estado elegante ahí en el área. El señor Uribe Velázquez. Que establece el final del partido. Dos minutos y veintisiete.